Luego de la histórica jornada electoral que se vivió en el país donde se declaró como virtual ganador de la presidencia de México a Andrés Manuel López Obrador, una de las cantantes que tomaron partido desde antes, e incluso participando de manera activa en el proceso fue Belinda y ahora manda mensaje a los artistas que se irían del país y ganaba AMLO. Unas semanas antes de que finalizaran las campañas electorales, Belinda se pronunció a favor de AMLO e incluso participó como uno de los intérpretes que se presentaron en el cierre de campaña de la MLO PESC. Sin embargo, ahora tras el triunfo del tabasqueño, la cantante quiere hacer más para ayudar al país y estar más involucrada, pues en la entrevista que dio al periódico El Universal, reveló sentir esa necesidad de hacer su apoyo público, pues considera que muchas personas no están comprometidas o dispuestas a mostrar sus convicciones. Pero al ser cuestionada sobre los famosos que dijeron estar dispuesto a irse del país y ganaba López Obrador, la cantante señaló como mensaje que ella no cree que los artistas tengan que salir del país para tener mejores oportunidades, y que le encantaría continuar apoyando a López Obrador durante su mandato, pero que por el momento está enfocada en su música. Además, enfatizó que el silencio y la indiferencia de muchas personas son lo que verdaderamente ha puesto a México en riesgo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!